Ay, Virgencita del Carmen, ¿en qué lío me he metido? Ay, Virgencita del Carmen, ¿en qué lío me he metido? Yo me fui a lavar una ropa a la orillita del río Yo me fui a lavar una ropa a la orillita del río Yo me fui a lavar una ropa a la orillita del río Y en vez de lavar la ropa yo me fui a Coemarío Y en vez de lavar la ropa yo me fui a Coemarío Mamá, vení córreme, mamá, socórreme, mamá Vení córreme, mamá, socórreme Me gusta bailar la jota con mi compa Manuelito Me gusta bailar la jota con mi compa Manuelito Porque cuando doy la vuelta él me rosa suavecito Porque cuando doy la vuelta él me rosa suavecito Y mamá, vení córreme, mamá, socórreme, mamá Vení córreme, mamá, socórreme Me gusta bailar la jota con mi compa Manuelito Me gusta bailar la jota con mi compa Manuelito